Si me das a elegir Entre tú y en la riqueza Con esa grandeza Que lleva consigo Ay amor Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tú y en la gloria Pa' que hable la historia de mí Por los siglos Ay amor Me quedo contigo Me enamoro Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte en un labio Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Si me das a elegir Entre tú y en la gloria En el cielo Ponde libre es el vuelo Para ir a otro el mío Ay amor Me quedo contigo Me enamoro Si me das a elegir Entre tú y en la gloria Entre tú y en la gloria Me quedo sin ella Soy un hombre perdido Ay amor Me quedo contigo Me enamoro Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte en un labio Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Mucho gracias Mucho gracias